Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña, un día nos tocará. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy es jueves 2 de noviembre del año 2023. Celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy la Iglesia recuerda a todos los difuntos y los encomienda al Señor, al justo Juez, a ese que tiene la última palabra y dirá, como nos indica el Evangelio, vengan, benditos de mi Padre, o vayan al castigo eterno. Hoy oramos por todos los difuntos. Vamos a celebrar la Santa Misa. Durante la Misa pueden colocar en el Super Chat a sus difuntos y en el responso los encomendaré. O antes también mi equipo colocará en Comunidad un flyer sobre los difuntos y allí en mensaje pueden colocar a sus difuntos. Oramos por todos los difuntos de ustedes para que el Señor los reciba en su patria, especialmente por Noemí Zaragoza, Fermana García. Oramos por Manuel Morales, Francisca Hernández y Osmín Guerra. Por todos los que han muerto producto de estas guerras, estas guerras que se están librando en el mundo. Oramos los que han fallecido trágicamente en accidentes, los que están muriendo en los hospitales, en las clínicas, los que mueren solos, tristes, desamparados. Que Dios tenga piedad de sus almas. Aquellos que mueren producto de vejaciones, violaciones, maltratos, injusticias, violencia. Que el Señor los reciba en su Padre Eterna. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, vernignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio, brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26 Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos muy queridos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos y un día también nos tocará. Personas que conocimos y partieron y un día también nos tocará. Personas que fueron parte de nuestra vida, pero ya no están en este mundo y un día también nos tocará. Personas que rieron, que disfrutaron, que trabajaron, que echaron pa'lante, pero ya no están, ya no viven en la tierra. Y un día también nos tocará. Y dale, Padre, con eso, que un día nos tocará. Sí, un día nos tocará. Debemos hacernos conscientes de eso. La pregunta aquí es, ¿qué queremos que acontezca con nosotros cuando llegue la muerte? Esa es la pregunta. ¿No te has preguntado qué será de tu alma después de esta vida? Después que te muera, que te echan allí diez paladas de tierra en el féretro. ¿Qué acontecerá contigo? ¿Qué acontecerá conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A dónde nos iremos? Iremos directo a un juicio, un juicio particular y estamos esperando el juicio universal. El evangelio nos habla del juicio universal, pero tendremos un juicio particular también. Un cara a cara con Dios. Un cara a cara con el Señor. Y nos va a preguntar el Señor tantas cosas. Nos va a preguntar sobre los mandamientos, si le amamos profundamente en la tierra, si le servimos, si le adoramos. Nos va a preguntar, ¿y por qué celebraste Halloween? ¿Y qué le vamos a decir? No, Señor, pues eso era una fiestica allí toda inocentona. Y nos va a decir, ¿no escuchaste a mis predicadores que decían que esa es la fiesta del diablo y que no tiene nada ni inocente? Como va a decir el Padre Gabriel, amor es uno sana al diablo, una adoración al diablo. Y cuando lo hiciste, no me amaste, dejaste de amarme. Y me serviste en los hermanos y proclamaste la palabra de Dios y que transmitiste desde tus redes sociales. Solamente chistes o utilizaste las redes sociales para evangelizar, para extender mi reino. Y te va a preguntar si santificaste las fiestas, si celebraste el sacrificio. ¿Y qué diremos? No, Señor, lo hacía de vez en cuando. Es que no podía, Señor. Es que me daba pereza. ¿Le vamos a contestar así al Señor? No, Señor, es que no me convertí. Y nos va a preguntar si utilizábamos su nombre en vano o lo utilizábamos con respeto, lo pronunciábamos con temor. Y nos va a preguntar acerca de nuestros padres. No es que mi papá, mi mamá me trataron mal. Y nos va a preguntar y es que no leíste en las Escrituras o escuchaste que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y nos va a preguntar qué hicimos con el prójimo, con la sangre de nuestro hermano. Ay, no, Señor, esa sí la pasé. Yo no maté a nadie. Y cuando hablábamos del hermano y cuando señalábamos al prójimo y nos va a preguntar acerca de los placeres carnales, qué era lo que veíamos en Internet, qué hacíamos cuando estábamos solos, si vivimos amancebados, en concubinato o buscamos realmente la bendición de Dios en el matrimonio, si fuimos fieles o infieles a la pareja, si engañábamos o no, si éramos de los que creíamos que hoy día hay que disfrutar de todo, gozar de todo, un día nos tocará. O si era de los que creíamos que realmente con el cuerpo también debemos adorar y servir al Señor. Y nos va a preguntar acerca de las mentiras, si dijimos la verdad o no, y qué le vamos a decir, Señor, yo solamente decía mentiritas piadosas, un día nos tocará. Y nos va a preguntar también qué hicimos con el prójimo, con esos que nos hacían daño, con los que nos hacían mal. ¿Sería que odiábamos? Ay, Señor, yo lo odiaba, pero no le hice daño. Y nos dirá hipócritas, escuchaste la palabra de Dios. Hoy la segunda lectura, hermanos, nos dice, el que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Y nos va a preguntar qué hicimos con nuestros bienes. Si utilizamos los bienes para ganarnos el cielo o fuimos mezquinos, no compartimos con esas personas hambrientas y sedientas, esas personas que buscaban y buscaban para trabajar y hay personas así que quieren trabajar y no consiguen nada, que se les cierran las puertas. Y el Señor nos preguntará si fuimos luz. El Señor nos preguntará si fuimos apoyo. El Señor nos preguntará si tendimos la mano como el buen samaritano. El Señor nos preguntará si ayudamos a tantas personas o no ayudamos a nadie, solamente para nosotros, para nosotros. ¿Y qué le vamos a contestar al Señor? Bueno, Señor, pues yo disfrutaba disfrutaba lo que trabajaba, lo que me ganaba con el sudor de mi frente. Nos deberá el Señor hipócritas y la salud quien te la dio. ¿Y quién te dio las fuerzas para el trabajo? Si tú viniste a este mundo desnudo y quién te dio las bendiciones, nos las ha dado el Señor. Entonces, amados hermanos, un día nos tocará. Y si nosotros realmente hacemos el bien sin mirar a quién cumplimos a Dios y lo amamos a Él en los hermanos, iremos a la vida eterna. Pero si solamente vivimos para nosotros, vivimos para el pecado, no esperemos ninguna vida eterna. Nos hace falta arrepentirnos y llegaremos al cielo donde esperamos que estén todos nuestros difuntos. Que así sea. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana.